Tendré cien amigos, ese sueño que tengo desde pequeño por el que sigo en mi camino No me detendré hasta alcanzar de una vez por todas mi objetivo Abuelo, tu legado se encuentra en buenas manos Ser el rey demonio es algo obvio que cuidaré los lazos que me han unido a estos robots como su mecánico Pero una rebelión no alimentará mi odio interior ¿Por qué? Mi gravedad no golpe a máquinas humanas si es que albergan un corazón Estamos en un gremio, por fin de cero se pone en marcha Seamos amigos, seamos amigos, modernos te contaré el día de mañana Porque ahora mismo lo único que tengo en mente es salvar a quien lo necesite Reunir a las estrellas, tocas a una cama, apunta y dispara La tripulación se agranda, ni el tiempo nos para Cada vez más cerca de alcanzar la meta que le prometí Todos tienen corazones, tienen hechos de carne o chatarra Alcanzar ese sueño por ti y por mí La gravedad me impulsa cada vez más alto Donde ni las estrellas llegan hasta mi meta ver completado A toda maldad le pondré fin mi nombre La aventura seguimos de frente, tenemos que ser consecuentes Un videojuego no es un pasativo para cantar matando plácidamente Porque ellos tienen corazón, ya que humanos y robots pueden amarrir y llorar ¿Acaso hay algo que los diferencie? No, conocer el futuro puede acarrear problemas Tus pecados de frente, tus pecados de frente Afronta tus actos independientes de tu suerte La gravedad me impulsa cada vez más alto La gravedad me impulsa cada vez más alto Donde ni las estrellas llegan hasta mi meta ver completado A toda maldad le pondré fin mi nombre El rey demonio El rey demonio La gravedad me impulsa cada vez más alto Donde ni las estrellas llegan hasta mi meta ver completado A toda maldad le pondré fin mi nombre